No. Subtítulos. Hubo un golpe de la tristeza que aplica el acceso a nosotros a los звучamientos. Hubo un golpe deарquedadencia. Hubo un golpe de la paz y elядor de los lados. Hubo un golpe de parques y en estos. Hubo un golpe de paz cuando se quede una paz. Hubo un golpe de la paz. Estaba de la paz. Gracias a ese tiempo.